Me he quedado encerrado con raneguajos cabreados. ¿Qué te crees que pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está desbloqueada? Sí. Sí, vamos a buscar el cable. Sí. Lo mejor que puedes hacer. ¿Esto qué? ¿Se puede forzar? No. ¿Por qué hay algunas que se pueden forzar y otras no? No. Lo tenía. ¿Cómo vamos a subir? Venga, a subir. Espera, ¿quieres que vaya yo primero, José? Alcalde. Es pillado. Vale. Venga, sube, esquizo. Vale, ¿listo? Sí. Arriba. Esquizo solo hace quejarse. Vale, listo. Busca algo para que suba. Vale. Estaba mirando si tenía todo recargado. Aquí. Cuidado. Vale. ¿Y esto que hay que forzar? Sí. Lo que no tengo, porque algunas puertas se forzan y otras no. No, no sé. Ahora. Vale. Ponemos aquí lo que necesitamos. ¿Qué es esto? Vengo. Mantén esto abierto y lo cojo. ¿Y por qué no lo cojo yo? No, no te fíes de mí. Pues de hecho, se lo hago. Larguémonos de aquí. ¿Listo? ¿Listo? No, no, no. Por venir conmigo. ¿Qué? Dios, yo... No, de verdad. No es que fuéramos bien recibidos en North Lake. Tú, déjalo, ¿vale? Acá me cantó. Vale, es que cuando lleguemos al campamento, ¿por qué no? ¿Qué haces? Lo siento, tío. Pero la única manera. Sí, ya decía yo que es quizá no te puedes fiar. Que es quizá no te puedes fiar. O sea, que había algunas escenas que se le veía a este liándola. Pues en cuanto ha conseguido lo que necesitaba, ¡pum! Y yo he escuchado a motos por ahí. Yo no sé si eran RIP. No sé si nos ha vendido a los RIP. Igual en esa reunión con Carlos, que los RIP estaban buscando a los moteros, nos ha vendido. No sé, la verdad, pero... Pero ojo, ¿eh? Ojo porque este es el aliado. ¿Sabes quién soy? Pues... No, creía que los RIP no tenían un nombre. Seguimos el camino. Mis seguidores... Mis seguidores han renunciado a sus nombres. Excepto yo, por ahora. Carlos. Jesse. ¿Te acuerdas? Jesse, ¿qué cojones? Mantuve mi nombre. Y mis recuerdos... De cómo tú... Busser... Y Jersey Jim me sujetasteis. Mientras Jack me abrazaba la espalda. Y si eso fue hace mucho, no es que tuviéramos... Oh, sí. Recuerdo los gritos. No pasa nada. También recuerdo algo más que aprendí ese día. Algo... ...importante. Todo lo que hay en ti. Todo lo que te hace ser lo que eres. Puede consumirlo al fuego. Hasta que solo te queda... ...tu nombre. Es lo que son los engendros. También lo aprendí. Por eso necesitamos ser como ellos. Vale. Vamos a hacer esto. Vas a matarme de aburrimiento. Vamos a hacer esto. Di consención. Aunque no vamos a hacerlo solos, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡No vamos! ¡No! Eres tú solo sin Busser, ¿verdad? Tenemos que acabar esto junto. Los tres. ¡Venga! Uno menos. ¿Y qué? ¿Quedará una docena? ¿Quizá más? ¿Qué probabilidad había... ...de que los tres... ...tú, Busser, yo... ...sigamos con vida? Y juntos aquí... ...en el fin del mundo. ¡Joder! ¿Qué coño lo has hecho, Busser? Aún no está aquí. Pero no estará. ¡Ve para atrás! ¿Están Lisa? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Vi cómo te traían. Lisa. No. Ese no es mi nombre. Estoy en el camino. Ya no tengo nombre. Nadie lo tiene. Todos... Todos... ...los que me importaban... ...han muerto. Lisa... ...escúchame. ¿Sabes? ¿Por qué queremos ser... ...como ellos? ¿Como los engendros? ¿Por qué queremos ser... Porque ellos no recuerdan... ...lo que han perdido. A los... ...que han perdido. ...el templo de los R.I.P. ...el templo de los R.I.P. ...el templo de los R.I.P. ...mucho ánimo? Eh... ...habrá que encontrar mis cosas, ¿no? Por ahí. ¿Por qué? No puedo curarme. Vale. ¿Puedo usar piedras? Sí, ¿puedo usar piedras? Ah, y tengo la escopeta de mano. Vale. Eh... ¿Tengo que ir matándolas o qué? Si, 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 lo bien está muertísimo Vale Bueno, Liz ha gustado decir que está en el camino Pero Lleva su ropa, sigue llevando su ropa Vale, y hay otro más aquí Le he dado el triángulo, eh ¿Cómo? No, 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 le he dado el triángulo Que me estás contando No, 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 no Que va, eh, no, no, no Seguro que sí Si vais para atrás, ponéis en 0,25 la velocidad del vídeo Vais a ver que claramente Aparecía el triángulo y le he dado, vaya Uy, 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 ahí me han timado, eh Ahí me han hecho la timada Me han hecho la timada Uno menos Sí Encuentra, encuentra el camino Y ahora sí, muerto Antes no sé por qué ha sido, la verdad Eh, puedo subir Vale, pero hay unas puertas aquí No, 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 no sé qué les pasa ¿Esto qué? ¿Puedo forzarlo? No ¿Y estas puertas aquí? ¿Me está cerrada? Sí Pues hay que ir por arriba Vale, ojo por que son bastantes aquí, eh Quiero, 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 quiero Vale, he intentado sacar los binoculares y evidentemente pues no los tengo No, no creo que tengan que notar a estos Vale, muy útil ahora la habilidad esa de Me he metido a mejor habilidades porque he dicho, seguro que tenemos algún punto Y sí Vale, capacidad de recargar un arma a distancia mientras corres Reduce considerablemente el retroceso de las almas a distancia Mira, vamos a poner esto de De la capacidad de recargar mientras corres Vale Iba a decir que es bastante útil lo de No hacer ruido al moverte Es algo bastante útil, la verdad Esto Puedo forzarlo Pero veo Veo rojo detrás de esto, eh No sé si podré venir por aquí Hay unos cuantos ahí Tenemos una puerta a la izquierda ¿Puedo irme? Busca la oera Busquemos la oera El brazo, bueno, no vamos a perder el brazo Pero sí que está el brazo tocado Sí, sí, está allí ¿Qué hago? ¿Los intento matar a estos? ¿O paso? Creo que me voy a pasar A ver si sí que lo voy a matar Que está aquí en medio solo Vale, voy a ir por aquí atrás Bordeando O sea, no había visto eso Busca otro equipo Ya, ya Es una buena idea Pero mientras Sigo matando a estos ¿Puedo ir por dentro? Sí Hay uno por allí Otro por allí Queda una puerta Vale Igual esta puerta Se tenía que haber quedado cerrada Le he dado cuadrado No la ha cerrado Así que entiendo que no No voy a poder cerrarla Porque arriba parece que no hay nadie Y mis cosas seguramente estén En esta casa de aquí En esta de aquí en frente Vamos a ver si puedo entrar por atrás Allí está que él con la droga A tope Y aquí dentro Ahí al menos uno Me la quedo Tengo una pregunta ¿De qué va esto? ¿Eh? Arrastáis a la gente hasta aquí Los jodéis Les robáis todo ¿Y luego qué? ¿Lo cogéis todo Y lo tiráis a esa hoguera? ¿Esa es la idea? Hostia puta Hola Sí Tengo otra pregunta ¿Y mi chupa? Me chupa Mi chaqueta de cuero Mi puta chaqueta de cuero ¿Quién la tiene? No sé Vale Espera Se ha ido La ha cogido Y se ha ido Únete hermano Alguien se la ha llevado Veamos quién Vale Son recientes Y van en esa dirección Voy a currármelo primero Lo segundo Tengo las armas pero no tengo munición Vale A ver Por aquí no hay nadie ¿No? Voy a matar a este Porque si le va a aportar Hacia la vuelta Pues es que no le de Bien El camino marca Por aquí Voy a ir agachado Porque agachado No hago nada de ruido Y ahora mismo El objetivo es ese Ir ocultos Aquí hay muchísimas cosas ¿No puedo entrar? ¿O no puedo entrar por esa puerta? Porezado un poco Hay uno allí Pero no me va a ver Ahí hay dos Están los dos de espaldas No sé si debería intentar Mantarlos No Aquí está Pues muy bien hecho La chupa Recuperada Y ahora Ahí sale aquí No va a ser Tarea fácil Todo bloqueado No se va a abrir Porque hay alguna salida La verdad No Hay que salir por aquí Lisa está pidiendo ayuda Hay que salvarla A ver Vamos a ayudarla Porque nos ha ayudado a nosotros Pero Lisa Lisa que estaba desaparecida Es que se había unido a los RIP Hola Hola ¿Qué tal? Vengo a matarlos Tú nunca serás allá ¡Sufredí una puta vez, cabrón! Lisa Lisa, escúchame Oye Saben que me has liberado Aquí no estás segura Ven conmigo antes de... Vale No vengas conmigo Pero tienes que salir de aquí corriendo Porque te matarán ¿Entiendes lo que te digo? Sí ¡Vente! 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 Escúchame ¡Corre tanto como puedas! ¡No vayas por carreteras! ¡No te detengas! ¡Vente! 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 A ver dónde acaba esta ahora Bueno, es que vas andando en plazo historia actualizada Aquí ¿Qué es todo esto? Dale, dale, dale Hemos cogido aquí de todo, eh Aunque creo que yo también tenía ya de todo Pero bueno, da igual Vamos a reponernos con toda la munición que podamos Y nos largamos de aquí Tanta munición, tanta cosa Aquí se va a liar, eh ¡Puff! Aquí se va a liar, están con las armas ¡Vale! 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 osea esperate me puedo llevar esta? uy 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 esperate si me puedo llevar esta me puedo llevar esta venga pilladme si podeis pilladme si podeis vuelvo a mi moto con una moto de los rips la jugada es perfecta eh la jugada es perfecta quitando que voy a encontrar algún que otro rips por el camino y engendros seguramente si si ya se que necesitas tu moto nitro no ha instalado no ha colado estos son engendros eh estos son engendros y los rips van a liarla eh los rips van a la guerra hola ostias igual me tendria que haber escondido un poco no? va un poco los fps va un poco mal eh, no es el video vale? es el juego esta habiendo una caida de fps por aqui importante si, era por aqui si si, aqui es vamonos bueno, ahora para que no esta la moto pues esta pillado esta pillado por fiarte por fiarte, por fiarte de el no, no, no me esta viendo, no me esta viendo vale vale, me has visto y me vas a intentar matar si, me vas a intentar matar si, me vas a intentar matar bueno yo me voy a recorgar mi arma que he conseguido muchísimo antes y ya esta podríamos haber hecho eso en sigilo podríamos lo vamos a hacer no lo vamos a hacer es un problema, pues no, porque le he pegado tres hechos y listo Carlos me has corrido la mierda Jack deberia haberte hecho mucho mas que quemarte el tatuaje que si deberia haberte arranjado la lanta bueno pues el tal Carlos lider de los RIV es un conocido de Deacon no se si del club de moteros es un conocido Jesse Williams o algo se ha dicho a la moto o que? hay moto? parece que hay moto ya la veo en mi mapa ya casi estamos pero hay RIV por aqui? esperándonos? bueno RIV no se en ejemplo si no vale y la moto que la tenemos aqui si esta ahi puedo subirme? no es que estaba terminando el dialogo por eso no lo he dejado subirme no se estas ahi? Ricky Lost Lake hay alguien ahi? si soy yo espera que esta pasando ahora? Iron Lake te busco Ricky los RIV van a por Buser no 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 disparais es Necon Iron Lake nos animo a buscarte y seguid yo te ocupare hay que volver al campamento tranquilo hay que pararnos tio tres escometazos a esa distancia por favor cuanto aguanta esta gente vale tengo que cubrir a estos eh hay mas no 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 la guerra boom y se armó la guerra espérate que hay uno si si venga venga muerta voy a ir detras de ellos porque si no a este ultimo no lo había visto muerta vamos a ver a hablar de eso como trampa pfff teníamos tiempo de sobra para pasar eh o se ha caído uno conduce con los motores de Iron Mike uno de dos es la puerta este entendido el puente principal yo me separo aquí voy a ir por la pasarela por la ciénaga los RIV van a por Buser que tengan cuidado vale recibido eh señor suerte suerte también y si veis a esquizo dale ese cabrón vale eh hay que venir por aquí me ha hecho un giro raro ahí la moto eh que creo que lo ha hecho el juego el giro ese bueno ha muerto uno de los guardias es una pena eh una pena porque ha muerto con el ultimo RIV que he quedado la verdad eh bueno hemos hecho lo que hemos podido lo siento hemos salvado a uno si hubiese muerto de bazo seguramente me habría hecho repetir y seguramente si hubiese muerto los dos y hubiese repetido se habríais salvado los dos ¡Chufre! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, voy a hacerte daño Vamos, vamos No, 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 no pasa nada, no es profunda Todo va a salir bien, todo va a salir bien Escucha, oye, mírame, mírame, te estoy buscando Puse el guía esquizo, ¿los conoces? ¿Sabes dónde están? ¡No lo sé! O sea, es que todo un paso tan rápido Ellos estaban por todas partes, señor Los Riffes estaban por todas partes del campamento Y nos estaban cerchurándome, me secuestran Escucha, ¿cómo te llamas? Nicole Nicole, ¿sabes disparar un arma? Sí Bien Sí Vale ¿Ves esa torre de ahí? Quiero que subas, quiero que no te muevas de ahí Si aparecen los ribles, vuelas la cabeza Mientras, yo voy a encontrar a tus amigos, ¿vale? Ve En un momento lo ha puesto ahí a vigilar la torre Igual se hace experta Y después de esta guerra, pues, se mantiene ya ahí Jamás se detendrán, rescate a los rehenes Vale Hay que ir matando a los mierdas estos Vale, muerto Muerte Joder Joder La guerra Se ha armado la guerra Y por culpa de esquizo ¿Qué habrá hecho esquizo, tío? Tío, muere ¿Dónde vas con el molotov? Tío, ¿dónde vas en llamas dando vueltas? Muerte ya Muerte y no me quemes Joder Aquí tienen tres rehenes, ¿eh? ¿Por dónde entro? Pues igual por la puerta principal ¿Por dónde? Parecía lo más lógico, ¿eh? Pues era lo más lógico No había entrada secreta, ni nada Sí Sí Sí, venga Venga, venga Llegaos Que sí, que sí, que sí Que acepto Acepto las gracias de todos Pero ir a hacer A hacer lo que tenéis que hacer Quienes ese aquí Dispara Hostias Este es uno de los gordos, ¿eh? Vale, tú vas a morir Me matan Me ha matado No sé si el francotirador No sé si este Es que este tío aguanta Lo que no está escrito ¿Cómo se le mata a este tío? ¿Cómo es la mejor forma de matar Al tío de este tanque? Es que no sé cuál es la mejor forma Es que aguanta Aguanta demasiado Aguanta demasiado A ver Voy a la enfermería Sí, voy a la enfermería Y además ¿No le puedo hacer una eliminación a este o qué? Voy a intentar hacerle una eliminación, ¿vale? Puedo entrar aquí No es el momento de estar cogiendo esto, ¿eh? Es que hizo como honores Sí, pero... Vale Pero... Vámonos Vale ¿Puedo hacerle una eliminación? Hola, ¿puedo hacerte una eliminación? Venga Ya está sin casco Vale Se lo hemos liado Eh... Tiene un... Un ametrallador, ¿eh? A que mata el inútil este Cúrate, cúrate Vale Vale Vamos, vamos, vamos Voy a ponerme la escopeta de mano ¿Qué te pasa a ese tío? ¿Le quieren morir con el fuego tú solo? Vale Vamos a la enfermería ¡Gacha, gacha, gacha! Viene este en llamas A intentar matarme Eh... Ese se va a morir solo Se va a morir solo Y yo llego ya a la enfermería A ver ¿Qué pasa a la enfermería? ¿Dónde está Bucer? ¿Dónde está Adi? Rinky ¿Veis? Disimular Olad Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad